Un millón de likes en este video y le doy 20 mil diamantes por kill Sin límite Así que ya saben, dejen su like y suscríbanse a los dos canales ahora mismo ¿Qué? O sea que como están? Espero que estén muy bien el día de hoy Aquí Jair17, estamos en un nuevo video Y como estarán viendo en el título, le doy 10 mil diamantes por kill a Donato Bueno, nada más de nombrarlo ya me dio miedo la verdad Pero es una cosa que preparamos ya, bueno, que dijimos que íbamos a hacer ya hace casi un año y medio De hecho, de hecho pon este video Amigos, si este video es muy apoyado, no voy a decir una cantidad de likes Le voy a dar... ¿Cuánto? 10 mil diamantes por kill ¿Qué te pasó crack? Te atoraste Ahí habíamos dicho que lo íbamos a hacerse como un año y jamás lo hicimos Y hoy lo vamos a hacer, tengo miedo porque probablemente hoy me quedé en la bancarrota Pero yo confío y nada más que es una partida hermano, nada de tres partidas y la sumo, nada de animales O sea, una partida y si me hago 20 kills son 200 mil diamantes No hermano, hasta 10 te voy a hacer O sea, se puede hacer máximo 10 kills si se hace 11, pues la número 11 no cuenta Pero 10 kills son 100 mil diamantes Mira, hagamos una cosa, me hago 10 kills y valen 10 mil diamantes las primeras 10 kills Ajá De ahí en adelante le bajamos los diamantes a cada kill ¿Cuánto le pondríamos? Mil No, ni merga 2 mil 2 mil diamantes por kill a partir de la... Ajá, o sea, la 11 ya son 2 mil, los otros 2 mil, los otros 2 mil Jalo, jalo, jalo Así que nada amigos, ya me dio miedo, pero recuerden un millón de likes que yo, o sea Yo le dije que pidiera un millón de likes Porque yo sé que iba a llegar a ser hermano, pero ahí serían 20 mil y sin límite O sea, se hace 30 kills son 600 mil diamantes 6 mil dólares Así que ya saben, dejen su like, así que vamos a comenzar con la partida Y bueno amigos, ya está cayendo aquí en Brasilia, la verdad que estoy muy nervioso Porque yo no quiero que se hagan ningún kill, ojalá lo maten cayendo Porque realmente yo no quiero dar diamantes y menos 10 mil diamantes O sea, es que estamos diciendo que son 2 mil 400 pesos por cada kill O alrededor de 120 dólares la kill hermano O sea, es que te das cuenta hermano, es el negocio de tu vida Cualquier negocio se queda tonto a comparación al business que le traje hoy a Aldona Pero bueno, esperemos que se haga una kill, se la paso 2, ok 3, no hay pecs 4, ya me empiezo a enojar 5, me voy del video Entonces, mira, mira, se empieza a notar que Donato anda frío Anda, anda medio frío Así que, ojalá no se haga ninguna kill, la verdad, ojalá Yo estoy rezando que no se haga ninguna kill Agua, es que ese vato se ve que trae, o sea, si está huyendo así Significa que te va a reventar No, no, la primera kill, la primera kill, no puede ser Uf, la puso así No, hermano, se quedó quieto así No, ya va Yo también me quedé quieto aquí No, ya, ya, ahí va amigos, ahí va la cuenta aquí por aquí abajito Estarán viendo de cuántos diamantes son Ya lleva 10 Ya valió madre Es que te das cuenta que es bastante Sí, loco O sea, creo que, no sé si alguien, en serio, haya hecho esto Real Nadie, crack Porque esto es real, o sea, no crean que es fake O sea, van a ver cómo se los recargo Ahorita, al final del video Entonces, tráguense todos los comerciales, por favor Y no los dejen Sí, crack ¿Hay otro? No puede ser, no puede ser Hermano, es que, es clasificatoria o no Hermano, sí, eh A ver, pero ¿y ese oro, hermano? La reiniciaron, loco Eje, que va Y ese, no, te mata No puede ser No puede ser cierto Correle, correle, correle Correle, correle, correle No puede ser cierto Esa era pro, eh Esa era pro Hermano, pero ¿por qué eres oro, crack? La reiniciaron, la reiniciaron Es una trampa, hermano Yo pensé que era gran mal Yo pensé que era gran mal ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, bestia! ¡Para el piso, loco! Ya dio 40 mil diamantes Hermano, ya se me está A ver, han sido kills épicas Sí, han sido muy buenas kills La verdad Pero yo siento que cuando termine la partida Me voy a desaparecer Y no puedo más Hasta la próxima ¡Hala, bestia! 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 No puede ser, no puede ser Hermano, es que te toca ¡Uh, que te mata! ¡Uh, que te mata, te mata, te mata, te mata! ¡Uh, puso pared, puso pared! La jugó bien, la jugó bien Estoy nervioso Ojalá lo mato ¡Uh, hermano! Casi te mataba, eh ¡Casi me mataba este loco, hermano! Te levantó la mira muy bien Pero poco se habla Que lleva 5 kills, hermano ¿Dónde? No puede ser Te mata, 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 te mata ¿Dónde está? A ver No, no, no Estoy nervioso, amigos ¡Uf, que buena granada! No, hermano ¿Por qué? ¿Que te hubieras quedado en la granada, vato? Así, muerde el cebo A ver, a ver, a ver Mira, ahí está ¡Ah, estoy nervioso! No, eso se va a romper, se va a romper, eso se va a romper ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Eh, je, je! Hermano, no, es que nadie te mata, vato Ese vato estaba ahí tragando mocos, güey ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Si yo hubiera estado ahí No, manches, me hacía los favores, vato Si yo hubiera sido ese vato, ya estuviera hasta ahorita en el lobby, güey ¡No, mames! Ese cabrón sí se pasa de lanza Pero tengo ya 60.000 diamantes en la cartera, eh Hermano, hermano, el... Pues... No, era una broma, eh Ah Era una broma ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, ya! Ese, ese, ese te mata, güey Ese te mata, ese te mata, seguro No, son dos, cuatro, eh No, nada más... Son dos, se van a enfrentar entonces Yo voy a subir Si nadie me dispara, yo voy a seguir subiendo A ver, que me mata ahorita y tengo los diamantes Ahí está el tipo, eh A ver Hermano, si te hagas un equipo ¿Te están matando? Uh, uno se queda eliminado No puede ser, hermano ¡Hermano, es que es imposible! ¡Se quedan quietos como menso! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chamos! A veces, en ocasiones Me pregunto ¡Ehm! ¡¿Qué coño pasa?! ¡Hemí tu... No, no, no te la creo si lo matas, hermano O sea, es que si lo matas En serio que rompo todo mi cuarto Rompo todo mi cuarto, hermano Si lo matas Llevas 80.000 diamantes Güey Viene otro, eh Ahí está el tipo al fondo, ¿no? No sé, hermano Está en esa caja, ¿no? No sé, hermano Pero ojalá ya te maten, hermano Ya que te maten ¡No creo! Marco un punto, pero no había nadie ahí adentro Uf, pero hermano Tengo nueve kills, eh Mira, a mí si me matan esta partida Me la llevo yo con... Muchísimo diamante Hermano, no puede ser Yo te lo juro que pensé que iba a ser cinco, seis kills No, no Si te hace la décima, hermano No puede ser que vas a llegar al bono Al bono Al bono Al bono No lo puede ser, hermano Te salvo un bug, loco Te salvo un bug de la bancarrota, loco Aprovecha el bug, aprovecha el bug Igual me llevo 90.000 diamantes Te salvo un bug Lo salvo un bug Eso no debería contar, pero está bien ¿Está bien? Así es la vida Así es la vida, hermano Que rabia Hermano, le iba a reventar a esa rata, loco Y me iba a dar a la partida, hermano Y te iba a dar a la quiebra, loco Y te iba a dar a la quiebra, loco Y te iba a dar a la quiebra, loco Si tuvieras fe como un granito de mozata ¿Cuántos tiempo? 14 minutos de partida 90.000 diamantes que me llevo Y llego a nivel 67 encima, loco A ver qué me dan Hermano, fue un poco trampa porque eras oro, wey ¿Por qué? Yo pensé que era No es culpa mía que hayas reiniciado la temporada Yo digo que te lo voy a rebajar a la mitad No, eres un payaso ¡Esto es en serio! Bueno, bueno, creo Creo que sí fue un bug, hermano Pero ni modo, te la fregaste, hermano Qué rabia, loco Gente, un millón de likes Porque la próxima vez que vuelva Lo voy a dejar, lo voy a dejar Me voy a quedar con todo el cetámero No, ya vale, madre Ahora vamos a recargarle los diamantes La parte más épica, loco Al porriante duísimo Qué buena silla, loco La de Josué Levanta, joder, que te levantes, hostia Bueno, amigos Aquí ya estamos en el Free Fire Como estarán viendo Estamos en la cuenta de Donato Nos cambiamos a PC para comprarle ahí los diamantes Porque en el iPad a mí me da un error, etcétera, x Pero bueno, tiene 26,500 diamantes Le tengo que recargar 90,000 Es decir, se tiene que quedar con 116,530 diamantes Entonces, no puede ser Dile que es una Me los perdona, que era como hermana Y ya Se acabó el video, dale Dale, hermano, muchas gracias Nos vemos Bueno, ya Es broma Vamos a empezar a recargar Ahí están los primeros diamantes Pau, exitosa Ya tienes 32,000 diamantes Correle, gordo Correle, gordo Amigos Después de mucho tiempo A lo mejor para ustedes fue un corte Pero para nosotros fue Demasiado Un caso Poder canjear tantos diamantes Porque nos bloqueaban Ahí el banco Porque hacías muchas transacciones Y tuvimos que hacer un montón de cosas Se pudo Hermano 120,000 diamantes En tu cuenta Increíble, gente Tengo 120,000 diamantes No mames Pero parecía que iba a ser rápido el video Pero realmente tardamos Un montón Tres horas grabando Es que el problema fue Pagar los diamantes Nos daba problema las tarjetas Y todo eso Pero Y conseguí un poquito más Ah, si eran 116 Te conseguiste 4,000 más Hermano Porque soy buena gente Ahí por el bug Ahí por el bug Ahí por el bug Y ahora se ha crack Y ahora que va a hacer con esos diamantes A gastarlos, loco No sé en qué Porque tengo casi todo Pero Pero ahora Tocará gastarlos juntos Así que Nada, amigos Espero que les haya gustado muchísimo Este video Dejen su buen like Y suscríbanse A los dos canales ahí Y dejen Ajá, sí Un millón de likes Para darle 20,000 diamantes Y nada, amigos Muchísimas gracias Vayan a ver su canal Digo, su video De gastando todos estos diamantes Y nada Muchísimas gracias Y nos vemos Próximamente De nuevo en el canal Adiós Es que me tiró un pedo Me tenía Adiós Qué mierda ¡Hola, güey! Adiós ¡Suscríbete al canal!